5, 4, 3, 2, 1, vamos, 70 y rasante recto y 80 vistos, rasante recto y 80 vistos, izquierda 9 corta y 30, izquierda 9 corta y 30, derecha 3, 30, derecha 3, aquí derecha 3 y 30, izquierda 9 larga, izquierda 9 larga en poste y 30, derecha 8 corta, derecha 8 corta, para izquierda 9 larga, izquierda 9 larga y 40 hasta poste, derecha 7 y 30, derecha 7 y 30, derecha 9 corta, derecha 9 corta, para izquierda 8 y 30, izquierda 7 más de 20, izquierda 7 más de 20 y 40, 40, derecha 9 corta, para izquierda 8 corta, con derecha 9, izquierda 8 corta, con derecha 9, para izquierda 9 y 100, derecha 9 en sembrado y 70, 70, 70, izquierda 8, izquierda 8 y 50, 50, derecha 7 más, para izquierda 7 de 10, derecha 7 más, para izquierda 7 de 10 y para derecha 7, derecha 7 y 40, izquierda 6 con derecha 4, izquierda 6 con derecha 4, para izquierda 7 en subida, derecha 4, izquierda 7 en subida, para rasante, derecha 7 y 20, derecha 7 corta, con izquierda 7, para derecha 7 de 20, derecha 7 de 20, con izquierda 7 patina, izquierda 7 patina y 30, izquierda 6 y 30, derecha 8 corta, izquierda 6, derecha 8 corta, 20, derecha 8 corta y 20, derecha 9, para izquierda 9 larga y 30, izquierda 7 acaba en rasante, izquierda 7 acaba... ¿Esa es izquierda 9? Sí, 7, 7. Ah, vale. Derecha 7 patina, para izquierda 6 en barro, para derecha 7 en subida y 30, izquierda 6 poco tarde, izquierda 6 poco tarde y 20, derecha 7 más, para izquierda 9 acaba en 8 y 30, izquierda 9. ¿Guguen? ¿Quién? ¡Gracias! ¿Quién está subida en lageración, ¿verdad? ¿Quién está subida en esa parte? ¿Quieres un ejemplo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!